Arrancamos nuestro bloque de noticias virales. Virales, por supuesto, y que no solo están cargadas de delincuencias, sino que hay bastantes accidentes de tránsito, Marcelo, que son realmente impactantes. Y casualmente, así vamos a comenzar, porque la imprudencia al conducir sigue causando accidentes de tránsito, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. El día de ayer, cámaras del EQ911 captaron el momento en el que dos vehículos se chocan. Como podemos ver en las imágenes, uno de los conductores se pasa el semáforo y en ese momento es impactado por el otro carro que venía resoplado por la otra calle. Se cree que como estaba el bus, el conductor que venía del lado derecho no se percató que el imprudente se iba a pasar el semáforo, lo que causó el tremendo accidente. Ahora, afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Esto sucedió en las calles Antepara y Alejo Lascano. Mira, ahí está. Es verdad, muchas veces los buses son muy grandes y no te permiten ver. Y mira que este bus está prácticamente sobre el paso cebra. Pero ¿sabes qué? Viendo bien las imágenes me atrevería a decir que el que comete la infracción es el que viene del lado de acá, del lado contrario al del bus. Pero por supuesto, a ver. Claro, es el del lado contrario al del bus porque el bus continúa. O sea, ellos sí tienen, va la moto, está en verde, el bus para, yo me imagino que para dejar un pasajero. Ya, a ver, ahí aparentemente hay un semáforo. Ok, listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya yo entiendo. Creo que esto es lo que siempre nosotros denunciamos. Cuando nos toca la amarilla, en vez de frenar, aceleramos. Así es. Y este man dijo, bueno, lo veo al del bus que no se está moviendo y el otro carrito pequeño que está, no, porque estaba tapando el bus, ¿verdad? Arranca y ¡pum! Ahí se da. Y ¿sabes qué? Yo creo que la sacaron así barata realmente, porque a la velocidad que pudo haber ido, eso pudo haber sido incluso fatal. Realmente se ve como que, claro, chocan y todo, pero no pasó a mayores. Eso pudo haber resultado un volcamiento, gracias a Dios. No hay personas alrededor que muchas veces van caminando por ahí. Fíjate también que quien se salva es el de la moto. El de la moto pasó primerito. Así es. Porque donde el otro carro que venía soplaba, mira, ¡pum! Donde no se daba, se percataba de la moto, también marchaba. Pero bueno, aquí siempre decimos, hay que tener mucho cuidado. Y más allá de los discos pares, más allá de los semáforos, por favor, recordemos que usted de pronto sepa manejar y está con todos los sentidos puestos, pero que el otro no. Entonces, usted siempre maneja la defensiva y con mucha precaución. Puede pasar cualquier cosa. Y hablando de irresponsabilidad en las vías, lo que veremos a continuación no tiene nombre. En el Puyo, el conductor de un autobús arrolló a una mujer que se encontraba cruzando tranquilamente la calle. El hecho se registró el día de ayer en el sector del mercado municipal, donde al parecer el sofer de un bus de la cooperativa Alpayán no se percató de que la señora estaba ahí y le pasó por encima. Terrible. En el video se puede ver cómo la unidad para y luego un grupo de individuos se bajan de la unidad. Uno de ellos salió corriendo. Se desconoce si se trataría del conductor, o sea, del chofer. Y hasta el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades ni de la cooperativa. Y tampoco se conoce el estado de la víctima, o sea, de la señora. Sabes que justamente este video circuló muchísimo en redes sociales. Se hizo muy, muy viral. Incluso me atrevo a decir que después de algún momento que se hizo viral y que la imagen se veía nítida, empezaron incluso a nublar, como vemos en la imagen por respeto muchas veces o por supuesto a sus familiares. Porque al principio no la estaban nublando, se estaba viendo. Es realmente horrible ver cómo el bus arrolla a esta pobre mujer que va cruzando. Ahora, obviamente a lo mejor ese no es un lugar para cruzar. El bus supuestamente no se dio cuenta, obviamente que la señora estaba ahí. Pero por favor, o sea, realmente, ¿cómo puede pasar algo como esto? A ver, espérate un ratito. Mira que, a ver, ¿cómo no se va a dar cuenta el chofer? O sea, porque en este tipo de buses tienen unos parabrisas, o sea, casi que del tamaño del bus. O sea, no hay cómo perderse. Estaba distraído, estaba cobrando, estaba chateando. ¿Qué pasó? Porque es imposible no verlo. Pero lo más probable es que no se dio cuenta que vaya distraído. Porque obviamente si vas pendiente, virando, te das cuenta que hay una persona ahí. Él me imagino que iba viendo para el lado izquierdo, qué sé yo, que no choque con la punta que está ahí justamente este local, no sé específicamente qué es. Pero obviamente estaba pensando a lo mejor, viendo que no se pase, que no vaya a chocar. Y no miró que al lado derecho iba una persona. La señora, sé que es una persona de edad, por supuesto, también va despistada, no va mirando para ningún lado, simplemente va caminando sin pensar que viene detrás de ella un bus que la va a arrollar. Es horrible, son imágenes horribles. Sabes que yo quiero pensar también que la señora, bueno, más allá de que pueda salir, que esté herida, no sé si es que de pronto, gracias a Dios, no le pasan las ruedas por encima. No se logra ver en las imágenes, ¿verdad? Pero, ¿sabes que yo creo que por la pasividad de las personas que estaban bajando, tampoco se dieron cuenta de que había atropellado a alguien? Y el chofer, para mí, es el que sale corriendo, porque no hay otro. Ahora, podemos poner nuevamente, que acabo de darme cuenta, un detalle, producción, por favor. Mira que cuando atropellan a la señora, el bus se mueve un poco, como cuando estás pasando un obstáculo. Allí, yo creo, miren por favor, detalladamente, miren cómo se mueve el bus. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, Marcelo. Uy, Dios mío. Es horrible. Esperemos que la señora no haya fallecido. Porque yo pensaba que de pronto corría con suerte y el bus, por lo alto que es, no le pasa por encima. Sí, pero luego de que yo veo esta maniobra del bus que se hace a un lado, yo diría que sí. Esperemos que no. Esperemos que esté equivocado. Es realmente preocupante ver este tipo de situaciones. Y bueno, hay que seguir teniendo cuidado. Nunca sabemos cómo va el chofer, si está realmente pendiente de lo que está pasando alrededor. Como también, como peatones, también tener cuidado. Muchas veces no sabemos. A veces la gente tiene problemas, que se llevan problemas. El tema de los teléfonos también, me incluyo, me incluyo. Nos hace desconcentrarnos. Estamos pendientes a veces de una cosa, de un llamado, del GPS que muchas veces ocupamos. Y ocurren este tipo de accidentes. Pero bueno, estar más pendientes, por favor. Y ahora sí, vamos a lo que no nos gusta. Es un tema de delincuencia, un tema de robos. Dos delincuentes ingresaron a la casa de una abuelita de 96 años, ubicada en la ciudadela Guayacanes, al norte de la ciudad de Guayaquil. Para robarle, adivinen cuánto dinero. Cinco mil dólares que eran de su jubilación. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la vivienda. En las imágenes se observa cómo uno se queda en la puerta para, pues, vigilar. Y el otro ingresa para cometer su fechoría. Este sujetó a la fuerza, tapó la boca de la mujer y la arrastró hasta una de las habitaciones para que le diga dónde están los objetos de valor y todo el dinero. Ya estando, pues, en el dormitorio, el sujeto obliga a la adulta mayor a que le entregue el dinero. Y en el video se ve claramente que el hombre registra las gavetas. Buscaba absolutamente todo para ver qué podía llevarse. A estos sujetos, hay que darle... ¿Sabes qué, Marcelo? Yo creo que esto es un dato. Cuando dice que se dan un dato que esta persona tiene esta cantidad de dinero ahí. O sea, van prácticamente directo a... Es como que saben. Como que saben que la abuelita estaba sola y como que la abuelita tenía ese dinero. Yo creo un 90% de que así es. Ahí los investigadores tienen que hacer lo suyo, hacer su trabajo, porque qué raro, ¿verdad? Qué raro que ellos sepan que la abuelita tenía su dinero de jubilación. Y hablemos las cosas como son, Marcelo, porque si tú te puedes dar cuenta a través de las imágenes, es una casa de clase media normal. Normal, entonces cuando tú, o sea, cuando yo creo que estos delincuentes van a robar y roban a estas mansiones gigantes, obviamente saben que a lo mejor tienen una caja fuerte, que tienen algo, tienen dentro de esa casa joyas, qué sé yo. Una casa de clase media no vas directamente a que ella va a tener 5 mil dólares, no te lo esperas, simplemente ellos tienen información. También me hace pensar lo siguiente. Estos delincuentes no tenían la menor idea de que estaban siendo grabados. Claro. No tenían la menor idea, porque de lo contrario hubieran hecho algo, pues para desconectar este sistema de seguridad de las cámaras, pero ellos no están... Gracias a Dios, están siendo grabados para ver toda la situación, cómo ocurre. Me imagino que muchos, se ve que es una mujer a lo mejor que vive sola, no sé, o sus hijos... Algo, algo, mira, no, para mí está muy, pero muy sospechoso este ruido. Sí, demasiado. Súper sospechoso. O sea, la gente no te entra a una casa así a ver qué diablos te robas, muchas veces, ¿no? O sea, en este caso, si van y le dicen dónde está el dinero, es porque saben que ella tenía esa cantidad muy fuerte por cierto. Pobre mujer, Marcelo, cómo la llevan ahí. No, realmente son imágenes que no deberían pasar. Así es, pero bueno, 11 con 28 minutos de la mañana, acaba nuestro segmento de noticias virales, que el día de hoy nos ha dado durísimo. Y vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa. Sigue con nosotros.